Me ha gustado ver lo que nos enseña de este juego Street Fighter Tiene muy buena pinta el juego Tiene los golpes del juego Vimos a este proyecto hace unas masas Y esto es lo que habíamos visto hace un año Y se ve más Que Se ve más Que Que en el último Este Es otro escenario Aquí por lo menos Te enseñan los personajes Con su animación Entonces presentan a Onda, a Ryu A Ken A Blanca Hablar de un poquito por encima Nada más para recordar El proyecto, ese ambicioso proyecto De Street Fighter 2 Edición CPC Que desgraciadamente No va a haber la luz nunca Yo creo que no Que jamás va a haber la luz La última noticia que tenemos De este super proyecto Pues desde el 2013 Cuando fue presentado Vamos a ponerlo Vamos a poner la presentación Street Fighter Street Fighter CPC Edición Que es un proyecto De Dandman McLean Y Augusto Ruiz Y Augusto Ruiz Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo por aquí Xenomorph Que por lo visto En 2018 ¿Dónde está? ¿Dónde está esta? En 2018 En una feria Pero no sé en qué feria Colgó esto Y que había probado el juego No es un vídeo Y esto es de 2018 Y se tuve la oportunidad De jugar En el último evento Retro Madrid Madrid 2018 O sea Es raro que acabe esto Y para que veamos Cómo funcionaba Ese Street Fighter En la última actualización Que subieron Vio Augusto Ruiz Que es uno de los componentes Que es el tema De la inteligencia artificial De los contrincantes Los temas de la programación Creo yo Que hacía Augusto Ruiz Que el Mighty Fighter Que también está chulo El Mighty Street Fighter Pero fíjate tú Se lo tomó muy en serio Con gráficos Cercanos ¿No? A los del juego original Ahí tenemos ocho personajes Y fijaros Cómo se mueve eso Yo creo que esto Es un sonido Al meter Tanto Tanta densidad gráfica Tanta animación Tiene un Un gran parecido A la recreativa Claro de que No va excesivamente rápido Pero está bastante bien Y Blanca Tiene sus poderes A ver si le ha danza Las patadas Esa patada Meteorito Para ver ¿Qué le meten? ¿Qué le meten a Blanca? Ficaos Todo que chulo 5 personajes Otro Pero fijaos Cómo se mueve eso Fijaos Ryo Y Ken Otro son pruebas Como en bastante memoria Como la IA Y otros elementos Pero claro El juego se mueve Que es la leche Y eso que a mí Street Fighter Tampoco Es uno de mis juegos favoritos Pero es que Todo se mueve mucho Muy 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 Pero que muy bien O sea Y es que Street Fighter Ya ha habido Dos o tres proyectos Más por ahí Para intentar Hacer un Street Fighter En condiciones Pero Una pena Que desabandonarse Esta selección Le da al botoncito Vision Y le Ken Ryu Y vamos a jugar con Vision Logical Vale Logical Que quiere decir Que vamos en orden ¿No? O al que le toque Yo que sé Pero sí Yo esto Ah Que está bloqueado Atención al incentivo O sea No podemos jugar Con Vision Porque está bloqueado Bueno A ver Con Gilly Lo que hay coño Vamos a flipar El enemigo El enemigo Si que tenemos Los cuantos Venga Churli Bueno Dos colores Modo 1 Y fijaos Que pedazo De animación El dolor El dolor De ajos Que tenemos Ay Dios mío Ay Dios mío Me recuerdan A los juegos franceses Estos de aventura Pero es que no puede Conchumar Ay Dios mío A ver Yo lo que no sé Es cómo hacer El poder Porque tenemos Un botón Y no tengo ni idea Si le doy a traer Al botón Mira Y hacemos Helicóptero Helicóptero O huracán De patata Digo De nada No sé cómo hacer Para tirar Fijaos lo que tuvimos Es que es normal Que se hicieran proyectos Cuando la escena Se cogió músculo Pero es que no Es una basura de juego O sea Totalmente Que se hicieran proyectos No sé 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 Gracias.